Mi nombre es Cristina Pintado, tengo 20 años, hace 8 meses conocí a Dios. Me bautizo porque amo a Dios y porque sé que Él me va a hacer una buena esposa, madre e hija. El Centro Cristiano para mí es una familia y es una de las mejores cosas que me ha pasado en conocer al Centro Cristiano.